hola muchachas espero y se encuentren bien pues les traigo esta pequeña reseña acerca de nuevo swarovski espero que les guste y espero que les sirva recuerden que ya el swarovski se está terminando ya varias tiendas ya no lo vas a encontrar entonces pues aquí tienes la oportunidad para que te este pues para que te surtas de cristal swarovski muchachas yo este es el que pude alcanzar muy poquito la verdad según yo pero este bueno se los comparto con mucho gusto esperando que les sirva ya nos queda bien poquito ya están anunciando que para octubre ya van a pues ya van a retirar el swarovski para las uñas y pues es una tristeza la verdad porque yo tengo cristal clon muchachas y les voy a ser bien sincera la verdad que no hay nada como el cristal swarovski o sea la verdad no no hay comparación el swarovski es no sé es el complemento para las uñas acrílicas y bueno les quiero compartir este que ya se los compartí aquí en youtube hace como una semana hace como una semana que me llegó entonces yo encargué este porque este muchachas es el que esta figurita de uñas yo la quería este no sé si me han visto en algunos de mis vídeos que tengo esta misma figurita pero en tamaño mini hagan de cuenta que en tamaño mini bien chiquitita entonces yo lo quería en justo en este tamaño no saben lo bonito que está este cristal ahorita les voy a pasar el nombre y el tamaño por si gustan pasar y bueno encargué estos dos paquetitos este estos son los que ya les están quedando por último este como ven es un color como como que les podré decir como un amarillo muy neón pero pastel y como pastel algo así son 100 piezas y son del número del 16 al 20 es un mix de 100 piezas entonces a mí me gustó mucho tienen varios de estos todavía este es un tono muy bonito como pueden ver es swarovski este me gustan a mí me gustan ustedes saben que siempre pues nunca falta la clienta que te vaya a pedir acrílico acrílico perdón perdón este cristal en estos tonos como ven está muy bonito pues nunca está de más tenerlos ahí verdad para cualquier este pues diseño que te llegue que te llegue la clienta ya saben ustedes uno nunca sabe entonces este es del número 16 al 20 es un tono amarillito y pues bueno aquí los voy a estar organizando como ya es costumbre mía este grabarles así videitos de las compras que hago y organizando pues mi swarovski en las cajitas pues aquí se los comparto y pues córrenle porque ya se están acabando recuerden que en la tienda está donde con los que yo trabajo pues ahí tenemos cupón de descuento y pueden buscar no nada más tiene en su aros que recuerden que está saliendo o que salió el cristal preciosa el que se llama estela creo y el otro creo que se llama decora o algo así entonces pues córrenle que se acaban este es otro mix de cristales pequeñitos y como ven son 250 piezas y son de puros colores estos casi no me llaman la atención muchachas pero recuerden que pues para la clienta y clientas que si les gustan este tipo de de colores de tonos en las uñas miren qué bonito brillan están bien bien bonitos me encantaron me llamaron la atención mucho los rojos y los tonos rojos! Este entonces este es un mix de 250 piezas y pues aquí lo voy a estar acomodando son unas piezas muy chiquititas pero pues te van a te van a ayudar te van a ayudar bastante entonces este pues si gustas pasar te voy a dejar ahí en cajita de descripción el enlace y el código de descuento para que te ahorres un dinerito extra y bueno estas cajitas siempre se las he compartido estas cajas las encuentran en Walmart chicas miren que no he encontrado cajas desde la vez desde la última vez que les hice una reseña también de Swarovski no encuentro ya estas cajas no sé si las van a traer otra vez o si de plano ya no las van a vender hasta ahorita no he encontrado estas cajas y la verdad que estas cajitas son bastante útiles porque en primer lugar son muy livianitas tienen bastante espacio para los cristales para bisutería, para glitter como también ya se los he compartido no las he encontrado y aparte que están muy muy baratas y bueno pues aquí voy a estar guardando organizando este cristal aquí les muestro el nombre no sé la verdad como se pronuncia miren ahí está el que dice navet flat back es donde en la parte de atrás pues es plano y es la medida es 8x4 miren 8x4 milímetros está muy bueno ahí dice en aurora boreal y este paquete trae creo que ahí dice trae 360 piezas como pueden ver aquí y pues es por 100% Swarovski chicas este cristal se ve espectacular en las uñas se ve súper bonito se ve bien bien elegante bien brilloso bien lujoso se ve muy bonito en las uñas yo ya lo he visto y este yo lo quería ya de hace tiempo nada más porque ya traía mis uñas hechas y no me hubiera puesto de estos en las uñas yo creo que en todas entonces bueno aquí voy a estar pues organizando como pueden ver traté ahí de hacer espacio porque quiero llenar esta caja y pues si muchachas tristemente pues ya el Swarovski se va a descontinuar muy pronto y si tú tienes la oportunidad de comprarte pues anímate y corre porque ya se está acabando no lo tienes que comprar en la tienda que yo te estoy mencionando puedes buscar en otras partes por ejemplo en ebay y en amazon también puedes encontrar en otras tiendas aquí en instagram también creo que tienen algunas tiendas todavía tienen Swarovski entonces este yo chequé en una y la verdad casi no tenían pero sé en otras tiendas que sí entonces bueno ahí chécale este si quieres visitar esta tienda que yo te estoy mencionando pues bienvenida ahí te dejo el cupón de descuento y si quieres pues también en otras tiendas pero hay que apurarse porque ya se está acabando el Swarovski entonces bueno miren que bonito se ve y pues bueno muchachas es todo por el video espero que les haya gustado miren que bonito se ve ya se está quedando vacía algunas de las aquí de los cuadritos de las uñas porque lo he estado utilizando bastante este cristal esta caja más que nada y bueno aquí les dejo una vez más el nombre del cristal por si gustan pasar a checar es el nombre el tamaño y cuántas piezas trae trae 360 piezas muy bien surtido trae bastantes si pues bueno se te va a durar por un buen tiempo entonces bueno muchachas muchísimas gracias por acompañarme dios me las bendiga y pues nos vemos en otro video más bye bye